Ciertamente él encabeza el negocio del ayuntamiento, el que no tiene moral es él, porque él es fruto de un acuerdo que nosotros como PRM lo llevamos en una boleta, que él no tenía la más mínima posibilidad de ser heredador. Sin embargo, el PRM lo lleva en una boleta, sacrifica a sus dirigentes y lo trae en una boleta, y él después que ha cogido el cargo, ha cogido eso como un oportunísimo. Si aquí hay corrupción, lo encabeza él y su partido. Estas fueron las expresiones utilizadas por el dirigente Pelegrín Lizardo del Partido Revolucionario Moderno, al referirse a lo ocurrido ayer en el Consejo de Regidores, donde el regidor Rafael Abreu-Ten no acató como aliado la decisión de la organización. El partido ha elegido a la doctora Evelyn de la Cruz, los regidores del PRM han votado conscientes para eso, y los aliados también ahora. Vamos a ver de quiénes estamos aliados, porque hay una regla ahí que decía, y dice que el presidente del ayuntamiento debe ser del partido que potula el síndico con sus aliados. Sin embargo, la regla de oro fue violada por los mismos aliados que tenemos aquí. ¿Qué le parece la postulación de la cual presidente? Cuchito se atracenó él mismo y traicionó su principio, su moral y su dignidad. Cuchito no nos representa ni nunca nos ha representado, por eso nosotros nos arrepentimos de traerlo aquí. Agrega que no le sorprende la actuación de los representantes del Partido Reformista. Claro, no nos sorprende porque todo se puede esperar, pero nosotros esperábamos que los dos votos del Partido Reformista fueran en blanco ellos. Si no le gustaba la candidata que presentó el PRM, haciendo acopio a las reglas de oro y a que son aliados, lo que debieron hacer fue votar en blanco. No traicionarnos a nosotros en esa parte, porque el PRM confió en ellos. Le dio a la vice sindicatura, le dio a un regidor y le dio a dos regidores, y nosotros los PRMistas que buscamos los votos estamos afuera. ¿Acusa usted a los dos integrales del Partido Reformista de traicionar los lineamientos? La palabra traición no la uso, deslealtad. No fueron leales a un acuerdo que tienen con nosotros y al sacrificio que el PRM llevaron en la boleta. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!